ya voy a empezar a hacer mis donas ya voy a sacar mis donitas para que nos pongamos azucaradas a dispensarán que la olla está bien fea ya pero pues se quema la olla, no puedo hacer nada, la lavo y la lavo y pues la verdad no he tenido mucho tiempo de tallarla a profundidad mis donitas están ricas ah les digo que ya cuando estemos por ahí que vaya para la casa y que estemos todos pues ya les hago unas donitas para que coman vean que ricas donas, mira las volteo y se inflan más se les marca su rayita bien bonita preparadas en leñita yo tengo un chingo de leña ah pues así quedan las donitas de chocolate las rellenitas de arroz de leche tararán las de azúcar tarararán aquí están hermanas las deliciosas donas las deliciosas donas y rellenas de chocolate rellenas de arroz de leche de azúcar y de chocolatito ignoren el cloro que puse en la cocina y ya tengo otra charola tarararán ahí tengo mi levadura ya tengo mi levadura ya tengo mi levadura ya tengo mi levadura